Empezamos con un conflicto. Porque mediación tiene a ver con resolver resolución de conflictos. Ese es un conflicto en un matrimonio. Es un conflicto de la vida empírica. Y yo he trabajado como mediador. Y el conflicto es entre marido y esposa. Eso no es muy original. Es una queja matrimonial. Y yo he hecho eso. He hecho conflictos a nivel meso, dentro de la sociedad. A nivel macro, entre estados y entre naciones. Y a nivel mega, entre regiones. Entonces, cuatro niveles. Micro, meso, macro, mega. Eso es muy importante. Y la lógica es exactamente lo mismo. La única diferencia es que muchas veces dura más tiempo. Más alto el nivel. Eso fue en una pequeña ciudad. En Alemania norteña. Pero tiene nada a ver con Alemania. Puede ser en cualquier parte del mundo. ¿No? Y después de un taller, yo qué sé yo. Que fue un taller sobre Israel. Los Estados Arabes. Y, entonces, vino una mujer. Diciendo que a mí eso fue muy interesante. Bla, 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 bla. Pero, tengo una pareja. Muy amigos. Y están en dificultades. Dios te puede ayudar. Y, entonces, estamos ahí. Y se trata de una pareja en la edad de crisis. Yo estoy viendo ahora a la gente dentro de mí. Para calcular. 45 años, más o menos algo. ¿Por qué crisis? Y una pareja empieza, en general, con cuatro o cinco proyectos. Amor. Sexualidad. Niños. Una casa. Con estilo de vida. Que, en general, se puede caracterizar como cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro miembros de la familia. Cuatro piezas en la casa. Y cuatro ruedas en el coche. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro. Esa es burguesía. Media, media, baja. Hay versiones que tú puedes multiplicar con algo. Y tener trabajo. Y se puede hacer eso, en cualquier orden, solamente una condición. Sexualidad antes de los niños. Eso es la única condición que hay. Y la permutabilidad de los proyectos deja algunas posibilidades de emisiones individuales. Entonces, viene el problema. El problema es que los niños se van. El estilo burguesa de la vida es la costumbre. El amor y la sexualidad pueden ser ritualizados. Y también el trabajo. Cuando todo es ritualizado. Entonces, hay que tener un proyecto que tiene una cierta fresqueza. que tiene una cierta fresqueza. Entonces, la paz. Construcción de proyectos para beneficio mutuo e igual. Concierge游idad entre la humanidad. Comparilidad entre hombres y mujeres. Cooperación mutuo. Y aquí tenemos, naturalmente, la regla dorada. Hacer al otro lo que tú quieres que este otro haga a ti. La regla dorada, positiva. Y... la armonía, aquí hay una regla taoísta que ustedes tal vez no conocen que es mucho mejor que la regla dorada que es occidental de sufrir el sufrimiento del otro de tener alegría de la alegría del otro a veces cuando yo soy mediador de parejas es muy claro que ellos tienen mucha, mucha alegría del sufrimiento del otro y que sufren intensamente cuando él, la otra otra, tiene alegría entonces eso puede ser un indicador que hay problemas puede ser y naturalmente de vez en cuando, como yo he hecho eso, yo creo 20 veces mi recomendación es divorción era un divorcio limpio divorcio limpio podemos regresar a eso ahora entonces estamos allí y el problema es lo siguiente el hombre es vendedor de bicicletas y eso era una pareja de este liceo novio novia y la pareja muy popular en este pequeño pueblo son hermosos simpáticos y todo pero están en la edad de crisis y una noche viene el hombre con los libros de contabilidad de su negocio con una lápiz roja para déficit y una lápiz negra para beneficio y viene el grito y viene el grito la riqueza la riqueza entre y ella tiene él tiene una amiga para expediciones con una bicicleta también por eso entonces no exactamente sensacional pero el trabajo del mediador es de ayudar es muy importante no se trata de criticar de moralizar se trata de ayudar ¿y cómo lo hacemos? entonces yo prefiero siempre hablar con uno a la vez esa es regla número uno es una regla absoluta ¿por qué? para poder expresarse libremente y no jugar teatro por ejemplo una maniobra del hombre puede ser de dejar a la mujer hablar y mujeres hablan 24 horas sin ningún intervalo y el hombre puede captar los ojos del mediador ¿tú entiendes mi problema? y naturalmente la mujer puede tener la estrategia de dejar al hombre de hablar y él no sabe hablar él no conecta emociones con palabras y por eso son algo de tipo gorila que no no comunica muy bien y la mujer puede hacer exactamente lo mismo ¿tú entiendes mi problema? para evitar teatro pero también para que se expresen libremente Porque naturalmente tú vas a buscar soluciones con cada uno. Y si el otro o la otra interrumpe diciendo eso es lo que tú dices hoy día, no es eso, tú lo dijiste ayer. Entonces, todo eso. Y no hace falta de eso. Además, un mediador con un poquitín de experiencia puede imaginarse casi todo. Entonces, ahí estamos. Y el problema es encontrar una solución. Hay que saber, lo repito una vez más, antes de entrar en el trabajo de encontrar una solución, hay que entender el conflicto. Antes de entender el conflicto, hay que entender la definición del conflicto. Y eso yo puedo repetir muchas veces, después de dos o tres años, ustedes van a entenderlo. Pero aquí hay muchísimas dificultades. Conflicto igual, metas incompatibles. Metas incompatibles. Una confusión que tiene mucha gente es metas diferentes. Es decir, que metas semejantes, parecidas. No es conflicto. Entonces, imaginarse dos hombres en amor de la misma mujer, la meta que tiene es exactamente lo mismo. Pero hay una cierta incompatibilidad. Entonces, el núcleo de un conflicto es incompatibilidad. Ahora, para él, el estilo burgués de vida. Para ella quiere budismo con mucha meditación. Y desarrollar la capacidad del espíritu de crecimiento. Y para él, desarrollar la capacidad de su tienda de vender bicicletas. Pero eso no es incompatible. No puede inmediatamente imaginarse una solución. Ese es tu dormitorio, ese es mi dormitorio. Aquí tenemos la cocina. Aquí está el comedor. Aquí está la sala de vivir. Y aquí hay una mesa. Que damos una línea en esta mesa. Aquí tus libros sucios de contabilidad no cruzan esta línea. Ni siquiera tus libros budistas. Eso se llama separación bajo el mismo techo. Que cada uno tiene su vida. Eso es un compromiso. No es una solución. Pero es algo en común. Yo creo que hay muchas personas que viven su vida en esta forma. Separación bajo el mismo techo. Tienen pocos puntos de contacto. Pero el conflicto no es entre negocio y budismo. Eso no es el conflicto. El conflicto es que cada uno quiere definir el tema del matrimonio para el otro. Ella quiere que él se convierta en budismo. Y él quiere que ella siga como antes, totalmente contenta con el estilo burgues de vida. Allí está la incompatibilidad. Entonces, cuando yo tengo mis diálogos con ellos, hay tres reglas. Empatía, no violencia, creatividad. Empatía, no violencia, creatividad. Empatía, no violencia, creatividad. Se trata de entender la persona, el actor. Estar en los zapatos. De la persona que él o ella representó. Y como todos sabemos, empatía no es lo mismo que simpatía o antipatía. Si me ante, son valores, son emociones. Empatía es mucho más intelectual. Es lo que hace un actor antes de teatro. De estar en los zapatos de la persona que él o ella representó. No violencia, no criticar, no moralizar. Tal vez un poquito, la frase máxima que yo me permito es, que eso tal vez no ha sido la frase más feliz que tú hubieras podido decir. Pero, no entrar demasiado en esto. Tu trabajo es ser creativo, constructivo, concreto. Las tres Cs. Creativo, constructivo, concreto. Como yo he tratado en la conferencia hoy día, de criticar ni el gobierno ni a los tabacotraficantes, pero criticar algunas sugerencias que han salido. Muy bien. Para hacer eso, viene otro triple de palabras. La carta del conflicto, la legitimidad y la trascendencia. La carta del conflicto, imprescindible. ¿Cuáles son los partidos del conflicto? Los partidos. ¿Qué son las metas, los objetivos que tienen? ¿Y dónde está la incompatibilidad? Y, como he dicho, hay que pensar un poquito para entender dónde está la incompatibilidad. Ahora viene la pregunta importante. ¿Estos objetivos son legítimos o no? La legitimidad. Y aquí me parece muy claro que tenemos hombre y mujer casados. Tenemos objetivos, un estilo burgues, un estilo budista, la riqueza exterior, la riqueza interior, que a mí me parece totalmente legítima. No hay nada ilegal de eso. Y para, en general, entender la legitimidad, utilizamos el código, derechos humanos y necesidades básicas. Son tres niveles. El problema con el código es que muchas veces es el código para la clase de arriba. El problema de derechos humanos es que son demasiado individualistas para el mundo total. Y el problema con las necesidades básicas es que no son codificados. Lo voy a traer a eso. Punto tres, la trascendencia. El salto. ¿Qué es lo que tentamos de hacer? Reconstruir con palabras una realidad nueva que da satisfacción a todas las ventas de gente. Una realidad nueva. Pero esta realidad nueva. Tiene que ser un proyecto junto. Con beneficios mutuos, éticos. Entonces, mi sugerencia fue que el mediador tiene absolutamente no solamente el permiso, sino el obligo de proponer algo. Yo no pertenezco a la escuela que el mediador no puede sugerir. Yo creo que para mediadores sin ninguna creatividad es mejor que no dicen nada. Es mejor que solamente sed en agua, por ejemplo. De una atmósfera buena. Y eso viene con punto interrogativo. ¿Cómo hubiera sido si ustedes posiblemente hubieran pensado un día de tener junto una librería para libros budistas? Proyecto común. Para que sea beneficio igual que cada uno entra con 50% del pequeño capital para empresario. Y como ustedes entienden con esta sugerencia, yo he dicho al marido que no hay nada falso en cifras negras en tu negocio. Dicho a la mujer, no hay nada ilegítimo en tu búsqueda en tu búsqueda de una vida interior. Ellos eran bienísimos de entusiasmo. Y una semana después, la mujer ha desarrollado intereses para cifras negras y rojas. Por la razón muy sencilla que su pequeño capital también está dentro, como se ve. Y él ha, por la primera vez en su vida, leído un libro budista. Lleno de entusiasmo han dicho adiós al amigo y la amiga. Y yo he cometido un error, pero no tenía tiempo. Hubiera sido mi tarea de conectar el hombre de aquí y la mujer por allí para ver si algo puede pasar. Una combinación de meditación y también o algo así. Porque en un conflicto casi jamás hay solamente dos partidos. Hay siempre otros que son afectados. Y naturalmente estos dos han disfrutado del conflicto. Y no quieren una solución. Quieren su mujer o su hombre. Entonces, estamos aquí con un conflicto. Ellos me han preguntado. Pero es tan obvio, han dicho. Ellos han pensado, sí, es tan obvio cuando yo lo he dicho. Pero no fue tan obvio antes. Hay que tener un poquitín de creatividad para decirlo. ¿Por qué nosotros no lo hemos dicho? Y yo he dicho que, mire, yo no los conozco muy bien, pero en general hay tres contestaciones a esta pregunta. ¿Por qué? Número uno, en general no se enseña creatividad social. Porque tienen de creatividad matemática y sobre todo las mujeres tienen que ser muy creativas en la casa. Pero creatividad social no se enseña, se enseñan leyes sociales y el derecho penal y algo de este tipo, pero no creatividad. Número dos, en un conflicto, ¿no? La violencia, en su caso, la violencia verbal. Y ambos han dicho cosas para herir al otro. Y esto, naturalmente, impide la creatividad. Y puede ser también que cuando ustedes se despierten por la mañana, la primera cosa que ustedes piensan, no es la solución del conflicto, sino cómo puede decir algo que puede herir aún más al otro. Algo que todavía no he dicho, el último, la última palabra, que va a comenzar lo que él es tonto, estúpido, malo, etc. Y número tres, en la cultura del conflicto. Existe en general, en su cultura occidental, solamente tres posibilidades. El marido domina, la esposa domina o compromiso. Un compromiso hubiera sido, por ejemplo, la separación bajo un techo. Pero hay dos posibilidades más. Hay la posibilidad, ni uno ni el otro, de abandonar el budismo y el negocio. Es decir, por ejemplo, tenemos una herencia, ahora viajamos alrededor del mundo un año. O nos divorciamos. Entonces, no tenemos este coplaje que está al núcleo del conflicto. Pero lo mejor es II, tu meta y mi meta. Y esa es la solución que yo he propuesto. Una tienda para libros puristas. ¿Has salido muy bien? Entonces tu matrimonio feliz hasta que viene el próximo conflicto. Tú resuelves un conflicto para limpiar el terreno para el próximo. Entonces, la esperanza naturalmente es que ellos puedan acordarse, empatían, con violencia, creatividad. Y, por supuesto. He dado un consejo. El consejo fue, ustedes ahora viven con esta tienda. Ojalá que vaya bien. Un mes, dos meses, tres meses. Y después, tal vez, ustedes revisan el pasado. Y, tal vez, dicen algo sobre lo que ustedes han dicho. El uno al otro. Y, aquí, mi consejo es no decir... Discúlpeme. ¿Puedes? Perdón, por favor. Si ambos son cristianos, sí. Pero esa es una cultura. Pero sacamos de la cultura católica la idea del pecador y pecado. Si el pecador hace distancia del pecado, eso ayuda muchísimo. Lo que yo he dicho hace tres meses para atrás no era exactamente la cosa más que dice. ¿Cómo yo quisiera que no hubiera dicho eso? Entonces, hay que revisar el pasado, limpiar el pasado. Entonces, aquí tenemos conciliación, mediación y proyecto. Los tres constituyentes de la paz. En una forma dentro de un matrimonio. La ley estatal de mediación, de métodos internos, dice... Mediación, prestador de servicios que no da soluciones, que no puede dominar. Conciliación, prestador de servicios que sí puede dominar. Esta es la diferencia básica que marca del mediador y conciliador. Obviamente, hay ese debate... Algunas por ahí dicen que el mediador sí debe dominar, otros dicen que es exclusivamente conciliación. Y usted marca la conciliación como algo del pasado, por así decirlo. Cuando ya se remite al pasado y empiezan a limar las perezas. No sé si pudiera aclararme más ese concepto. Hay que cambiar esta ley. Es una ley tonta. Son alegrías que están por personas que no saben nada. Miren, sí, los partidos están en conflicto. Pueden resolverlo y pueden sacar del cielo. Sugerencias buenas, eso es lo mejor. Porque el que vive viene de ellos y ellos son los propietarios. Es mejor. Pero estar allí con mediador, con mucha experiencia, ¿no? Y ellos han tenido su queja diez, veinte años sin encontrar eso. Tú lo tienes como una idea, pero tú no tienes el permiso de decirlo. Es una tontería total. Pero lo que uno no puede hacer es imponerlo. Entonces hay que encontrar algo entre lo de si nada y la imposición. Y por eso tenemos el subcontivo. ¿Cómo hubiera sido? Y tenemos el punto interrogativo. Entonces hay que presentarlo de una forma muy molesta. Para respetar la creatividad de ellos. Pero esa es una ideología, para mí una ideología adecuada de mediación. Que a lo mejor lo bueno es que si usted como mediador les da la sugerencia, ninguno siente que el otro ganó. Y a lo mejor eso es positivo dentro del conflicto que ellos están viviendo, ¿verdad? Porque ve, yo ya te lo había dicho antes, que esa era la solución. Como que a lo mejor si una tercera persona lo está sugiriendo, entonces lo toman mejor los dos. Bueno, según la madurez con que se esté dando el conflicto. Miren, mi conferencia está hoy día. Yo he definido mi conferencia como un acto de mediación. En una situación muy difícil. Si yo hubiera seguido esta ley, hubiera tenido que cancelar la conferencia. Que me parece un acto brutal. Porque he entrado con sugerencias que no son sugerencias que tienen mucha vida aquí en México. Presupone un tipo de diagnosis de narcotráfico. Por ejemplo, esta cosa sobre las derivativas para los pueblos. Todo eso es relativamente original y viene de mis sesenta años de experiencia. O cincuenta o dos años de experiencia. Yo creo que hubiera sido un acto criminal de mi parte de no decirlo. Claramente. Pero yo no puedo imponerlo. Yo puedo solamente sugerir. La dificultad viene cuando alguien tiene el poder. Parece que el presidente tiene el poder y entonces, en vez de resolver el conflicto, ha decidido de acabar con la violencia, matando a los violentos. Como yo he dicho, muy bien o no muy bien. Usted hace eso. Y la única cosa que queda es el problema. Esa es la parte importante. Gracias a usted por mencionar eso. Muchísimas gracias. En los salones de clase, generalmente cuando estamos abordando algún conflicto, muchas veces cuando no se encuentra una solución inmediata, muchos eligen por una solución que a otra persona les deje. Por ejemplo, por decir algo, necesitamos a alguien que venga con mano dura y nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Cómo cambiar esas mentalidades a las personas que ya quieren la solución sin siquiera ellos querer participar? No por apatía ni desilusión, sino a lo mejor porque no los hemos enseñado a participar en ese proceso. Sí. ¿Cómo fomentar la participación en este desarrollo creativo que usted menciona hacia conflictos donde ellos tomen un papel más protagonista? Así que, realmente, el problema de cultura de paz. Cultura de resolución de conflictos. Enseñanza en la escuridad. Y estamos al principio de todo eso. En Noruega tenemos escuelas con muchos experimentos con eso y como yo he indicado en la conferencia de hoy día la experiencia que tenemos es que los niños entienden inmediatamente la cosa yo tengo algo, pero este maldito también tiene algo que quiere y entonces, tal vez es mejor saberlo y cuando lo sabemos, tal vez podemos encontrar una solución ejemplo, ejemplo de Noruega, un ejemplo muy típico entonces tenemos mucha nieve durante el invierno, mucha y los niños naturalmente en el intervalo, en la escuela, hacen pelotas de nieve y tres pelotas de nieve es un hombre de nieve pero el muchacho malo está por otro lado de la esquina siempre el muchacho malo el muchacho malo viene corriendo y así, con el hombre y el hombre está allí y los niños llorando y los niños van al profesor diciendo profesor, 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 hay que hacer algo con el muchacho malo y el profesor saca el muchacho malo y dice que aquí hay una frase y hemos trabajado mucho para llegar a esta frase es muy breve tú has hecho algo que es totalmente inaceptable pero ¿por qué lo hiciste? ¿qué ha pasado dentro de ti? entonces, aunque es un muchacho malo tener respeto para lo que pasa al interior y el muchacho malo ha dicho por eso no me han invitado a jugar el profesor se ha dirigido a los niños en el próximo intervalo puede usted de ser de ser de imaginarse de invitar a él invitar al muchacho malo impensable entonces el profesor ha dicho pero ¿cómo experimento? una vez aquí viene la ventaja del muchacho malo es más fuerte las pelotas mejores que nunca quizá lo nombre de nieve pero sobresaliente entonces como yo digo muchas veces podemos imaginarnos que el muchacho malo ha aprendido algo que una persona que no es invitado a jugar de él viene el sabotaje eso puede ser la verdad de la política también San Norvega organiza en 1991 algo que se llama el proceso Oslo invitando a los israelis de izquierda y los palestinenses de la derecha los israelis de la derecha este civil y culto algunos muchos de los ortodoxos y los palestinenses de la izquierda jamás han pensado ajá no somos invitados a jugar de la derecha ustedes van a oír y ver algo de nuestra parte los israelis de la derecha han matado al primer ministro y los palestinenses de la izquierda han empezado con bombas de suicidio esto algo que era fatal y los norvegos han hecho un error de dilettantismo dilettantismo porque no han hecho el análisis del conflicto no hay algo que se llama israel algo que se llama monestina es un poquito más complicado que eso hay subdivisiones hay que tener la certeza la certidumbre que sientan que todos son representados ahora tenemos muchacho malo muchacho malo tiene 10 años 30 años después el subsecretario de asuntos exteriores en el ministerio de Oslo están como siempre reorganizando un proceso Oslo o algo así algo así y la esperanza es que él ha aprendido y por eso hay que explicitar en la escuela el conflicto hay que discutirlo después en la clase y tenemos procesos por eso y tenemos una experiencia magnífica es que los conflictos que se llaman bullying como es eso en español acoso que no es solamente en la escuela puede ser en una empresa en cualquier lugar exactamente no es que han desaparecido pero es que ellos mismos pueden procesarlo y entonces tienen dos horas cada semana para hacerlo y voy a decir más sobre eso muchas gracias por la pregunta espero que eso más o menos conteste si trabajamos la educación con los niños eso nos ayudaría a resolver digamos en la gente que va formando pero que hacemos con los que ya somos miembros de la sociedad de nuestra edad adulta y no tenemos esta forma de resolver los conflictos así mi experiencia es que es mucho más fácil enseñar a los niños que a los adultos porque los adultos cuando son más adultos tienen principios de justicia yo tengo derecho él no etcétera en los niños tienen quejas y también tienen conceptos de justicia pero tienen más curiosidad y por eso la experiencia es que muchas veces cuando los padres de los niños en esta escuela tienen quejas los niños dicen papá mamá yo creo que veo una solución que es interesante entonces esa es la orientación hacia la solución que es la cosa interesante ¿cómo sabemos que es una solución? una solución tiene los criterios aceptabilidad sostenibilidad aceptabilidad sostenibilidad y muchas veces cuando hay una solución vienen gritos de tipo lo dulce en francés ojalá en español écolo en italiano etcétera porque tienen este tipo de un momento de verdad también contigo de ¿por qué nosotros nos hemos pensado eso? porque no están la cultura no están la enseñanza cuando yo sugerí en el conflicto intrastatal entre Ecuador y Perú está 500 kilómetros cuadrados en los Andes con una guerra que ha durado 54 años desde 41 95 cuando yo sugerí como solución al expresidente de Ecuador una zona biestadal con un parque natural una zona biestadal eso fue totalmente nuevo y él ha dicho que yo he participado un hombre muy simpático 30 años en conferencia sobre eso y nadie ha dicho eso absolutamente nadie pero el profesor Regal Tún es muy creativo pero demasiado creativo va a tomar 30 años solamente para acostumbrarse a la idea y después 30 años más para realizarlo teniendo 3 años ¿por qué? porque él era tal vez yo no voy a decir viejo yo tengo que tener cuidado con esta palabra pero la gente más joven en la presidencia han dicho que se tomó si los peruanos están de acuerdo estaban de acuerdo y 3 años después han firmado el tratado de paz y después ellos han hecho algo que era un paseo o dos mucho más adelante que me hizo sugerencia una zona para proyectos comunes económicos que han hecho muy bien y ahora yo creo que la mayoría de los jóvenes ni siquiera saben que había un conflicto saben que hay una zona pero el origen lo saben entonces las 5 posibilidades son todo para Perú todo para Ecuador compromiso el compromiso se llama una frontera y han hecho muchísimo para cerrar la línea de frontera muchos métodos número 4 damos toda esta cosa a Naciones Unidas o a organización de estados africanos y yo he sugerido también a los indígenas y este expresidente ha dicho profesor Galtung ¿podríamos olvidar esta sugerencia? aquí viene un punto naturalmente en un debate político yo no hubiera obviado eso pero como mediador no se trata de argumentar se trata de tal vez presentar algo que pueda ayudar y entonces mi sugerencia fue número 5 y el número 5 era como ustedes lo saben un territorio biestadal que ustedes pueden administrar juntos ustedes ven aquí la librería con libros budistas tienen la misma estructura y hacer lo máximo posible para que sea un proyecto con beneficio mutuo e igual ha salido muy bien pero ahora naturalmente he mencionado solamente dos proyectos exitosos tenemos montones de proyectos no exitosos pero tú nunca sabes tú puedes sembrar semillas y un día viene alguien que dice yo tengo una idea que la ha robado de mí pero eso está bien eso no es la situación académica con cuotas con citaciones etc. se trata de sembrar semillas entonces he tenido esta experiencia de vez en cuando está bien estamos allá para ayudar me dio mucha luz cuando nos compartían su conferencia esta importancia de dejar de centrarnos en la violencia y centrarnos en el conflicto organizaciones como las nuestras trabajamos en el tema de educación para la paz que nos recomienda cómo ayudar en el contexto escolar a los docentes para dejar de centrar la atención en la violencia sino poner la atención en el conflicto esto incluye un cambio de paradigma de chip y como organizaciones estamos en ese trabajo lo que nos sugiera será muy interesante entonces yo creo que eso puede servir para abrir una inspección de la hoja exactamente muchísimas gracias señora tenemos algo que se llama diagnosis y prognosis diagnosis son los primeros cuatro rayos columnas horizontales y eso es para hasta el punto de definir el conflicto y si ustedes entonces van a la derecha dice mediación diálogo mapatura legitimización construcción construcción de un puente son los tres puntos que yo he mencionado y en la misma línea ustedes tienen empatía non violencia creatividad y ustedes tienen aceptabilidad non violencia sustenabilidad igual solución muy bien entonces mi prognosis es negativa son la máxima es violencia y estos son puntos 5 6 7 8 9 y podemos regresar de eso aquí hay un axioma el axioma es que donde hay violencia hay un conflicto no resuelto en este axioma creo un 98% puede ser que hay actos de violencia que no se puede explicar con conflictos muchos de estos conflictos puede ser estar dentro del agresor tanto donde está el conflicto es otro asunto por favor algunos no sabemos la diferencia entre diagnoses y prognosis aquí en el proceso diagnoses es empírico apolítico prognosis es predicción predicción diagnoses en griego es conocimiento prognosis es conocimiento antes predicción diagnoses es análisis podemos utilizar otras palabras en vez de diagnoses análisis en vez de prognosis predicción en vez de terapia remedios pero yo utilizo las palabritas de la medicina para entender para comunicar que la ciencia de la paz tiene como modelo la ciencia de la salud que no es una ciencia social es una ciencia práctica aplicada con un valor muy claro la paz y con una combinación de teoría y práctica y por eso yo he vivido mi vida a dos rieles y no estoy al punto de rieles un riel que es la teoría con un profesor escribiendo libros casi todo eso en la teoría y un otro es mediación y naturalmente tengo la ventaja inmensa que las experiencias de la mediación yo puedo poner en la teoría y la teoría puedo poner en la práctica y donde he aprendido eso de mi padre profesor de otorhinolaringología en la universidad de Oslo y entonces muy amigo muy amigo muy mutuo aprendido todo eso eso fue mi modelo entonces vamos ahora a la columna más a derecha a la derecha tenemos dos herramientas que tenemos terapia y que es lo que tenemos no queremos la violencia queremos hacerlo sin violencia y si ustedes leen la cifra Roma 4 empezamos con investigación research necesidades derechos y dignidad satisfacción cultura de paz estructura de paz todo eso todo eso hay que clarificar esos son los valores hay que clarificarlo es trabajo filosófico ético moral y sobre eso naturalmente podemos decir mucho bien definiciones y todo eso es muy importante ahora viene método número uno goal restraint puede ser una buena idea de aprender ser antes que tú defines una meta para ti que tú analizas las consecuencias de esta meta no 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 tenemos metas y nada realmente uno excluye a la otra pero la respuesta de la madre no es muy buena que será será es un poquito fatalista me parece entonces goal restraint molestia esta idea the sky is the limit es un poquito imodesta y puede ponerte en líos innecesarios eso ese no es el argumento contra ser ambicioso pero ser ambicioso con razón entender lo factible y lo factible pero yo voy a dar el argumento contra eso puede ser demasiado modesto pero un poquito más tarde viene eso casi mi tratamiento entonces mediación como método esencial y esencial con diálogo mapatura legitimización hacer el puente hacer el puente el puente entre qué y qué entre metas legítimas Ecuador quiere tener la zona Perú quiere tener la zona entonces todos tienen acceso a la zona pero el otro está allí también me acuerdo me acuerdo el diplomático ecuadoriano que me ha dicho mire yo quiero mucho caminar a esta altura de cinco mil metros quiero muchísimo pero voy a voy a voy a voy a voy a encontrar peruanos sí puede ser que hay peruanos que tienen lo mismo pero yo odio a peruanos entonces yo he dicho tal vez podemos decir que ustedes tienen la altura de cuatro mil quinientos hasta cinco mil y los peruanos cinco mil hasta cinco mil quinientos son medio año para empezar lo que hacen con los aviones cerca del aeropuerto en este sistema y él ha dicho ha leído pero eso es ridículo yo creo que puedo acostumbrarme a caras peruanas que no son tan diferentes pero aceptantes ha salido muy bien sin ningún encuentro sabiendo ha salido muy bien he captado la imaginación en mis complementos son para los dos presidentes que han aceptado eso porque fue totalmente novedoso no existe ninguna otra zona en el mundo con la excepción entre dos países colonialistas en Nueva Colonia y en la Antártica se falta un poquitín de coraje pero yo creo que ellos no sabían que no existe nada y eso fue tal vez una ventaja de no saber demasiado entonces aquí estamos con mediación para abajo para abajo tenemos control de rabia muy difícil muy muy difícil y voy a utilizar un ejemplo que viene de una mediación que transcende al Unido en Afganistán organizado por el Ministerio de Educación es una cultura muy 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 violento y entonces todo el Ministerio de Educación ha participado como ustedes en la sala 100 personas y yo he pedido a la ministra como ejemplo y él ya ha dicho mire tú estás en tu coche en el camino hay alguien que pasa al lado al lado izquierdo eso claramente es un insulto pero tú tienes la pistoleta en el coche tú sacas la pistoleta y tú haces lo que hay que hacer con las ruedas para atrás entonces el mecanismo es insulto acto violento pero tú puedes también imaginarte un insulto y yo he preguntado mi pregunta fue ¿cuánto tiempo entre insulto y acto violento? 5 segundos no es mucho tiempo para mediación entonces ellos han dicho ustedes de esta organización no gubernamental transcende que es la experiencia que ustedes tienen para controlar la rabia y los canadenses han dicho tenemos dos métodos método número uno es de estar en pie y volar así para que la sangre circule mejor y la adrenalina se distribuya método número dos es de hacer así y ellos han dicho no, no nos impresiona mucho y con sus ojos han tenido la esperanza que es de noruego que han hablado y han dicho que nuestro método es aún peor dormir un sueño bueno y en la vispera de la mañana todas las cosas son indiferentes entonces ¿por qué hemos importado esta gente? y yo he dicho una cosa señora que pasa si uno no reacciona con violencia ah alguien va a decir tú no eres un hombre ajá este conocemos este conocemos ahora yo he dicho así ahora una competencia entre ustedes cada mesa va a la respuesta a una pregunta ¿cuál es la contestación? pero como tenemos solamente 5 segundos tiene que ser una contestación muy breve dos palabras máximo cuatro o cinco el premio de oro fue so what entonces so what yo no eres un hombre so what y ahora tienen como directiva en la escuela estas dos palabras la otra que era de número dos es muy español eso es su problema no es mi problema es muy bueno filosóficamente a un nivel ligeramente superior pero un poquito largo eso ya saca un segundo o dos segundos entonces puede ser un riesgo inmenso la cosa importante aquí es de saber qué decir yo admiro siempre a los americanos porque cuando tú dices I'm so sorry please excuse me los americanos dicen I accept what you say I accept your apology y los norvegos dicen no saben qué decir entonces tener las palabras adecuadas es importante anger control pero tú puedes entrenarte también de estar encima del problema en vez que tener el problema encima de ti en el momento si tú tienes este entrenamiento tú vas a vivir muchos años más te garantizo aquí tú tienes la fuente de morir joven estar demasiado enojado que saca muchísima energía aquí tenemos un punto de encuentro entre la ciencia de paz y la ciencia de salud muy importante hay que tener algo constructivo próximo punto conciliación ahora algo sobre conciliación mediación conciliación proyectos son los tres más importantes pero los otros puntos también son importantes ¿qué es esa conciliación? primero la experiencia mi experiencia es que es mucho más difícil que mediación mediación es más intelectual es casi matemático hay que tener este salto para introducir algo una librería una zona biestadal esa es la creatividad pero también es concreto y para que sea concreto yo he dicho con un parque natural ¿por qué he dicho con un parque natural? para no tener solamente una zona sino para tener muebles dentro un parque natural y han empezado con eso han empezado con semillas de árboles y una discusión qué tipo de árboles vamos a tener por ahí muy pocos países que lanzan la guerra para favorecer algunas semillas mascotas semillas muy pocos muy pocos yo no tengo ninguna experiencia de eso entonces parece más un problema técnico de altura temperatura y todo eso eso no es suficiente porque el problema es que en su nivel de emociones es que es que la zona vergüenza no están capaces de eso entonces el mediador no puede escapar con abstracciones eso no significa que ellos tienen que aceptarlo pero significa solamente que mueve la imaginación es importante pero la conciliación aquí entran las emociones y aquí viene con piezas de trancel decimos que hay agresor o reputador y vicio que hay una fascinatividad sufrir sufren muchísimo de eso entonces ¿qué es el trabajo del trancel de adulto? lo que yo mi experiencia yo he sido muy normal mi experiencia es hablar con ambos ambos agresor diga en víctima más o menos para escuchar la narrativa que hay usted y la narrativa general de la víctima es muy larga agresor sufre de amnesia por ejemplo uno puede comparar las narrativas de los mexicanos más de los americanos cuanto a 46-48 ni siquiera se dan cuenta los viejos los mexicanos en buena memoria entonces hay que entender todo eso pero empezando con la víctima hay que liberar la víctima de la experiencia hay que limpiar el pasado y el argumento es que tú vives ahora la mitad o menos que eso de la vida que tú puedes vivir porque esta experiencia audible domina cada sueño que tú tienes día y noche tú piensas en eso no yo le he hecho una vez eso fue en febrero dos mil seis tres representantes del gobierno de Dinamarca y tres representantes de los creos musulmanes de Cairo caricatura de Mohamed pero el problema no era la caricatura el problema era que el primer ministro de Dinamarca no ha reosado completamente dechazado cada posibilidad de un diálogo él ha dicho que no hay ningún problema se trata de libertad de expresión no para los musulmanes no es así es también un insulto pero no insistir en disculpes y puedes tú perdón por favor etc. no insistir en eso es la distancia si no hay ninguna distancia la víctima va a desarrollar una conducta psicomatológica y tiene razón por eso entonces la distancia número dos eso es muy importante el agresor tiene el derecho de decir ¿por qué lo he hecho? ¿por qué lo hiciste? y la víctima tiene el derecho de indicar sus objeciones y yo digo muchas veces mire, yo dejo a ustedes no solas para hacer eso pero solamente una hoja por favor solamente una hoja no es porque no tenemos suficiente papel pero mire yo sé perfectamente bien que ambas partes tienen libros librerías sobre eso que ha pasado bibliotecas una hoja hay que explicar eso eso tiene a ver con dignidad también la dignidad del agresor y el agresor va a venir con argumentos hemos pensado que tú no tuviste ninguna razón para pensar así etc. etc. y número tres un proyecto común un proyecto común un proyecto común limpiar el pasado para entrar juntos en el futuro entonces yo he sugerido dos proyectos aquí viene exactamente lo mismo sugerir, no imponer pero mi poder como mediador yo no tengo bombas ni siquiera tengo dinero para corrupción para pagar la gente si tú tienes la buena producta tú vas a recibir mil dólares quinientos hoy día quinientos mañana etc. 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 no tengo nada de eso tengo solamente poder de ideas pero eso es mucho es mucho mi problema no es si yo tengo suficiente poder mi problema es si mis ideas son suficientemente buenas eso es mi problema entonces en este caso yo tenía 12 días número uno hoy día tenemos el día viernes el día lunes viene del gobierno también invitaciones a Santiago políticos con políticos cleros con cleros jóvenes con jóvenes que todos se encuentran su otra parte viendo las invitaciones con las invitaciones implícitamente ustedes ya dicen que este rechazo al diálogo no era buena idea recto número dos el gobierno donés invita a una conferencia internacional para discutir la línea o la zona gris entre el derecho de la libertad de expresión y la libertad de no ser insultado insultos que tenemos en el derecho doméstrico derecho municipal como dicen los juristas tenemos para judíos pero no para musulmanes entonces el gobierno ha aceptado número uno no número dos se vinieron inmediatamente las invitaciones lunas por la mañana lunas por la tarde no había más embajadas embajadas taneses en fuego ni siquiera banderas taneses como fue posible de parar eso inmediatamente porque organizando centralmente lo que se organiza de un centro se puede parar de un centro eso no podemos saberlo en un centro sentido un éxito pero este éxito no duro para siempre hay que continuar entonces uno, dos, tres y entonces entramos con doce métodos más de detalles pero por eso no tenemos tiempo Fernando tiene acceso a todo eso me puede enviar cosas también hay libros ahí esa es la conciliación o es un método de conciliación para decirlo así no es nada fácil nada fácil entonces si vemos entonces el último punto de la lista tenemos aquí algo que se llama Creating Self Sustaining Virtue Cycles los círculos virtuosos hemos entrado con esta idea de una zona biestadal ellos han cambiado esta zona biestadal en una zona de reglos económicos parece que había mucha gente entre relativamente modesta en la periferia de los dos países que tenían productos que podían comprar en nuestro mercado y después empresas juntas y han descubierto que había un déficit de encuentros locales en esta zona y han creado zonas BB que no tenían nada a ver con conflictos pero solamente para tener puntos de encuentro y Unión Europea ha financiado un camino para conectar todas estas zonas entonces un acto de paz que contribuye a un nuevo acto de paz a un círculo virtuoso que naturalmente es el sueño lo que hay que hacer y las últimas informaciones de la pareja budista de bicicleta es que tienen más y más proyectos entonces es un cuento bueno pero como decimos nosotros hasta este punto sí vamos a ver el futuro la hoja ahora tiene tres columnas centrales solamente una palabra sobre eso la idea central es que el hombre nosotros el ser humano es un producto de la cultura la naturaleza y la estructura y aquí tenemos la naturaleza con su lógica con su lógica la lógica por ejemplo de Darwin que era totalmente ciego cuando se trata de cultura y estructura de Freud donde la cultura viene para atrás del superego y la naturaleza es el ir y el ego está entre los dos y no ha entendido nada de estructura el Marx que tiene muchísimo sobre la estructura de la naturaleza y nada de cultura pero tenemos tres genios con sus puntos ciegos felicitaciones a todos entonces yo creo que hay que tener todo eso eso es un tipo de filosofía social y naturalmente tengo mucho escrito sobre eso pero eso conduce al triángulo ABC yo voy a terminar con este triángulo y después otra cosa más esto va muy bien en inglés entonces A attitude B behavior C contradiction los tres componentes de un conflicto A attitude B conducta contradicción A6 pero podemos ver un problema menos conducta está fuera contradicción está entre los partidos dentro fuera entre mi experiencia es que el peor mediador es el mediador que no entiende nada de contradicciones en que dice solamente tú tienes que modificar tu conducta hablar con esta altavoz siendo mucho más baja un tono simpático en tu cara etc. etc. y entonces luchar contra la rabia interior y desarrollar tu capacidad de amor muy bueno muy bueno solamente que si tú haces nada con la contradicción eso va a ayudar un día o dos y no más hay que resolverlo y para esta pareja la librería a respecto a eso porque ha dado dignidad a ambos el proyecto tiene que tener con el conflicto tú no puedes introducir cualquier proyecto tienes que ser una solución del conflicto los daneses entonces no han aceptado el conflicto en esta conferencia y yo estoy viajando en el mundo para encontrar un país que puede tener hay que tener esta conferencia va a ser problemática pero hay que tenerla entonces estamos allí con ABC el conflicto es la suma de ABS la actitud de odio la conducta violenta y la controversia pero en esta ABC el punto C es el punto más importante es el punto K y una experiencia del conflicto entre Perúes una semana o un mes después de haber firmado un tratado todo el mundo desapareció y esa norma contribuida casi nada modificar A y B se llama el método norteamericano yo creo que eso tiene a ver con una cosa que como ellos creen que viven en la sociedad de diablo que es una herencia de los ingleses no hay conflictos no existe hay solamente gente con mala conducta y con buena conducta y la gente con mala conducta hay que tomar con las orejas o hay que hacer algo hay que hacer algo mucho malo en general esperando que es mi ejemplo hay que hacer algo entonces la conducta y el último punto es castigar, tal vez eliminar entonces modificar resolver la contradicción me parece mejor aquí estamos para los chinos el concepto de contradicción está en el centro de su filosofía se llama yin yang es el yin yang hay que tener un balance y yin a veces se llama el principio femenino yang a veces se llama el principio masculino entonces mis reyes hay que encontrar un punto de equilibrio entonces también es la sexualidad porque la definición con el yin yang corresponde exactamente a las genitales entonces ellos empiezan su filosofía con el acto sexual y el occidente empieza la filosofía con el acto cerebral cogito ergo sumo cogito ergo sumo entonces para los chinos coitus o coitan ergo sumo interesante interesante y entendiendo hoy día que había una diferencia entre la cultura mexicana y la cultura china yo no creo que los mexicanos van a tener muchas dificultades con este punto muy bien la filosofía es importante y por eso discutir contradicciones con los chinos es mucho más fácil para ellos es totalmente normal y voy a utilizar un ejemplo de mi esposa japonesa cuando al comienzo de matrimonio yo regresé de algún país diciendo que horrible este país es ella después de 5 minutos dijo en que cosa había de bueno en este país bueno en este país esto hay nada tal vez si entonces se ha aprendido algo que lo bueno lo malo viene malo malo hay que vernos la ambigüedad el último punto orden del día de mediación tengo 4 puntos orden del día yo empiezo mi mediación siempre con una pregunta la misma pregunta según usted como ve usted el matrimonio donde usted quiere participar no con él mire yo garantizo que vamos a venir a este punto pero pero ahora lo que a mi me impresa es su imagen del buen matrimonio que tal el afganistán donde usted quiere vivir el méxico donde usted quiere vivir para sacar una visión constructiva del futuro y eso y eso es el punto fundamental de la mediación constructiva y futuro es el punto fundamental entonces aquí hay un rechazo del psicoanálisis clásico tu relación tu relación con tu madre a la edad de 3 años por favor en vez de eso que es la persona que usted quiere ser en 3 años naturalmente ese es un desafío y buscan palabras y las palabras no vienen fácilmente punto 2 en el orden del día que es lo que pasa aquí hablan y no buscan palabras y se trata casi siempre de decir cómo es malo el otro o la otra que el mundo hubiera sido mejor sin imperialismo y aquí sin terroristas sin muchacho malo etc. etc. y hablan incesamente eso se llama realismo y el primer punto se llama el sueño el idealismo tercer punto en esta relación en el pasado ¿tenían ustedes experiencias buenas? ¿ha pasado algo mejor? si el primer año de matrimonio pero él era totalmente hipócrita entonces por favor punto 2 eso es punto 2 no es punto 3 y eso tenemos como una carpeta en el piso que es muy útil ellos pueden caminar al mismo tiempo entonces si, si, si me puedo preguntar esta de hipócrita dejamos hablando ¿qué pasó? en la descripción en la descripción de vacaciones en el verano una descripción muy positiva muy positiva punto 3 se llama nostalgia y punto 4 que es lo que usted llama más el miedo del futuro se llama la pesadilla a este punto el mediador cuando se trata de mujeres tiene que tener clínex porque aquí vienen las lágrimas es un proceso muy emocional muy difícil muy difícil alza punto 1 el sueño el futuro constructivo y punto 2 el realismo decimos lo que pasa punto 3 la nostalgia a un punto en el pasado y punto 4 el futuro como pesadilla como ustedes inmediatamente saben muy bien tenemos personalidades que se especializan en cada uno tenemos personas que viven en el sueño personas que se llaman realistas que viven en la queja permanente tenemos los nostálgicos y tenemos ellos que viven en el caso peor posible ya viven en la pesadilla una persona madura combina los cuatro porque esos son decimos cuatro modos de ver la realidad cuatro modos hay que combinarnos y cuando tú has hecho uno, dos, tres, cuatro una vez ¿qué pasa? empezamos con punto 1 de nuevo pero ahora cuando se trata de medio oriente por ejemplo cuando una vez más presentan su visión de medio oriente donde quieren vivir toman en cuenta dos, tres y cuatro está el número uno más rico cada vez cada vez más riqueza y uno puede hacer eso con ambos o varios pactos de conflicto y uno puede también tener una pareja y ellos la hacen juntos también es un método con si usted ha hecho eso usted va a saber muchísimo y ellos también van a conocerse y ustedes como mediadores van a ver posibilidades que tal vez ellos no ven primero tú preguntas y tu solución y si no viene nada al final tú tienes que proponer algo eso es más o menos la cosa y lo más difícil son los primeros veinte años después de veinte años uno aprende con experiencia ahora decimos veinte veces uno aprende con experiencia eso es muy claro uno aprende con experiencia muchas gracias profesor mi pregunta es si buscamos por ejemplo como conciliadores o como mediadores buscamos ir más allá de solamente resolver un conflicto sino transformarlo muchas de las ocasiones como usted nos hablaba el conflicto tiene su base en la manera de cómo nos percibimos nosotros ante nosotros cómo nos percibimos nosotros mismos y a nosotros con verlo como enemigo verlo como víctima ese es el juego ¿no? si queremos transformarlo entonces de qué manera podemos hacerlo cuál es nuestro rol el rol de mediadores es llegar a esa transformación y bueno pensando en esto qué qué papel juegan técnicas como por ejemplo el usar las artes populares por ejemplo el teatro comprimido o usar otras técnicas alternativas del experimento de la mediación en el dispositivo muy bueno muchísimas gracias la diferencia entre solución y transformación es la transformación es que solución es demasiado absoluta transformar es cambiar el conflicto en una forma que tú puedes vivir entonces en vez de tener guerras entre brujo y color tener quejas sobre la administración de la zona fiesta con la ilusión todo va a ser armónico pero con este conflicto podemos vivir la administración de la librería para libros budistas también hay cosas que se puede discutir pero por eso se permite esta transformación y por eso es mejor utilizar la palabra transformación porque es más modesta más modesta pero tiene la idea de solución es un poquito como transformar una enfermedad a algo crónico con que tú puedes vivir por ejemplo con muchas personas en esta sala yo tengo problemas con la vista entonces tengo anteojos gafas con que puedo vivir pero al mismo tiempo es una indicación que los médicos no saben que hacer es muy claro de que hay algo que no funciona perfectamente en los hombres entonces transformación algo crónico con que puedes vivir yo creo que esa es la esencia de su pregunta gracias mas en sededumbres estas definiciones son tan importantes de tener un vocabulario bueno señora gracias yo pienso he pensado mucho en los últimos años en el rol de los medios de comunicación masivos como transformadores sociales o mediadores sociales y en su experiencia que me puede compartir al respecto miren mi consejo a periodistas que dicen señor Galton ese periodismo para la paz puede usted puede usted explicarlo pero máximo un minuto no una conferencia y yo digo que cuando hay violencia y usted está allí y al otro lado hay el presidente tengo dos preguntas señor presidente este acto atroz de ayer ¿cuál es el conflicto subyacente? esa es la expresión de qué conflicto y señor presidente que planos tienen ustedes para transformar este conflicto el presidente general ni siquiera va a entender porque él es mal formado de los medios como los otros pero la tercera vez él tiene que prepararse entonces el señor Bush hubiera dicho es el conflicto entre bueno y malo muy interesante entre bueno y malo y señor presidente que va a hacer ustedes con ese conflicto eliminar lo malo identificarlo y así mire él no puede decir eso cinco veces y por eso hay que repetirlo y repetirlo hasta que salga algo mejor esa es una indicación los medios no hacen eso tenemos un periodista excelente mexicano Marcolara que está en nuestro humo es de primera calidad ha sacado sus premios de todo y yo creo que esa es la tendencia del mundo y por eso es muy importante contribuir a eso de pedir a los periodistas que hacen estas preguntas y el punto aquí no es que el periodista tiene que decir que hay que decir eso y eso y eso sino que puede abrir la ventana hacia soluciones y que los partidos de conflicto hablan más de soluciones y entonces para los lectores de Fusca ¿quién tiene la mejor solución? ¿la última? ¿quién es el último? ¿quién es el último? ¿quién es el último? los problemas que la ciudad no es la humanidad del incendio del casino y eso es el último exactamente y tiene que ver con la cuestión de los medios hace unos días yo veía en Facebook en redes sociales una discusión sobre qué responsabilidad tenemos nosotros con nuestros hijos a la hora de que están viendo estas noticias yo quisiera saber cuál es la sugerencia que nos da usted para saber cómo enfrentar esto con los niños a mí me parece que es muy difícil estarles dejando que vean todas las noticias y todo esto que aparece una vez una semana después de 9-11 a CNN salió un programa de CNN exactamente con esta pregunta un psicólogo y el problema fue de las madres que vamos a contestar y había un muchacho de 9 años que ha dicho a su madre pero qué cosa hemos hecho nosotros para que ellos hagan una cosa tan atroces es muy buena pregunta muy buena pregunta y la psicóloga dijo usted madre tiene que contestar que hay gente mala y gente buena en el mundo y ellos que han hecho eso son de la categoría mala y nosotros somos nuestros pueblos y así es el mundo yo recibí un premio de la American Psychological Association un trabajo para la paz en mi discurso de agradecimiento he citado esto y yo he dicho que yo quiero dar la licencia de esta psicóloga al niño porque la tontería de la psicóloga y el niño ha entendido la reciprocidad de Jean-Claude que si alguien haga algo puede ser que yo también he hecho algo o siempre pero muchas veces hay que examinar esta posibilidad y no también de eso es el caso y la CIA también la CIA ha entendido eso tienen un vocabulario blowback para predecir los actos violentos de los terroristas tal vez es buena idea de examinar lo que hemos hecho nosotros que inteligente es un poquito tarde pero mejor tarde que jamás entonces muy muy importante so yo creo lo que tú has hecho es completamente inaceptable pero por qué lo existe que es inaceptable pero tenemos que saber por qué lo hicieron y eso hemos discutido un año para llegar a esta frase lo que tú has hecho es inaceptable pero por qué lo hiciste y esta frase se puede obligar a cualquier hay veces que no queda tan claro quién es la víctima y quién es el agresor una vez más hay veces que no está tan claro quién es la víctima y quién es el agresor porque el agresor también se siente víctima y entonces es importante esclarecer cómo se puede cómo puede quedar más claro es necesario evidenciarlo ante ellos quién es la víctima y quién es el agresor o más bien hay que tratar el pueblo con esto de no moralizar esto tiene perfectamente razón la experiencia es que si ambos son agresores y víctimas es más fácil tú puedes decir que ustedes tienen un interés común de liberarse de eso pero para hacer eso hay que tener en cuenta yo he indicado tres puntos pero es mucho más complicado he indicado eso y si ustedes se odian tanto que no pueden encontrar esa misma sala yo puedo funcionar como el go-between para la comunicación y en general es más fácil este caso que el caso de uno que es claramente agresor o otro claramente entonces pregunta excelente un hombre más buenas noches me preocupa que cuando la violencia directa adquiere niveles alarmantes se pone de moda la paz pero la paz de una manera muy abstracta y trivial que se vuelve parte de un discurso en medios de comunicación en los medios políticos en la sociedad en general pero que regularmente viene a fortalecer la violencia en esta lógica de que la paz es un asunto de moral y no de justicia creo que es el caso que está pasando en muchas partes de México en el que ante las situaciones de alta violencia directa todos empezamos a hablar de paz pero de una paz quizá trivializada simple y basada en que hay malos y buenos y no en una lógica de justicia y me preocupa esa trivialización de la paz y esa puesta de moda de la paz muy bueno para mí ha sido muy importante yo he empezado este trabajo de fundar una ciencia de la paz hace 60 años en 51 y para mí es muy importante que no es es hay elementos de una posición ética pero sobre todo son actos concretos que hay que hacer el médico que sabe que hacer no tiene que querer al paciente no tiene que hacer eso puede ser relativamente negativo contra la humanidad no importa nada si él sabe que hacer entonces no es una posición ética sino saber qué y si usted en esta hoja si usted mira una vez más la columna a la derecha esa es una caja de herramientas la caja no es tan mala no es solamente la palabrita no violencia hay que tener un poquito más que eso y usted sabe imagínense ustedes que su padre está enfermo en el segundo piso y en el médico el médico deja su caja para abajo y corriendo para diálogos y todo eso y tú por curiosidad tú abres la caja para ver lo que hay hay solamente una medicina que significa que él ya ha decidido que eso es la medicina para todo no es buena entonces entonces por eso nosotros en este trabajo tenemos que tener conflictos variados por este conflicto este por eso este aquí tenemos una mezcla de traumatización falta de proyectos conflictos no resueltos entonces tenemos cosas que hacer eso es profesionalismo y en un cierto sentido el profesionalismo tal vez sea muy mejor que la posición ética la iglesia ha tomado la posición ética pero no ha hecho mucho entonces es muy bien decir tú no debes matar estoy totalmente de acuerdo coma pero resolver los conflictos entonces es un mandamiento incompleto porque hay solamente la proscripción no hay la prescripción de cáncer y por eso tengo un libro que se llama Globalizing God pero tal vez tú lo tienes no está aquí pero está en un breve punto etc con la idea de desarrollar un nuevo católogo católogo de mandamientos tú no debes mentir sino compartir tus ideas tus verdades con generosidad con los demás tú no debes robar sino compartir las cosas que tú tienes invitar a huéspedes a gente de compartir una parte de tu vida con generosidad el problema viene con tú no debes la adultería sino compartir con generosidad este problema dejo a ustedes de resolver muchísimas gracias que no 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 Gracias.